Las voces y risas de hasta 22 niños se hacen eco en el claustro de la Catedral de Santa María de la Huerta en Tarazona. La Fundación Tarazona Monumental organiza este verano una serie de actividades y talleres para los niños de la ciudad. Ayer empezamos precisamente con la segunda tanda, por decirlo de alguna manera, de los talleres para niños. Y precisamente con el eslogan del patrimonio está en tu ADN, precisamente lo que queremos es inculcar, en definitiva, fomentar los valores sobre el patrimonio para que los niños lo hagan propio. Lógicamente, como mejor se aprende, lógicamente es con el disfrute, ¿no? Así que diseñamos las actividades precisamente a través de los juegos, de las visitas y desde luego en los trabajos de las artes plásticas que tanto les gustan a los niños. En definitiva, es un procedimiento que lo que de alguna manera queremos es invertir en un futuro de estos niños, de que desde que en principio aprenden el patrimonio a base de juegos, les sirva de mayores para entender precisamente su medio, que es el patrimonio, en este caso, de Tarazona. Bueno, normalmente lo que solemos hacer es visitas guiadas tanto a Tarazona como a monumentos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los talleres que hicimos con anterioridad, este mismo año, precisamente, fue basado en arqueología. Era una excusa, en definitiva, para que vean los niños de dónde sale la información que luego nos sirve para construir, para que utiliza un historiador para escribir la historia de la propia localidad, ¿no? Pues hacerse actividades de excavaciones arqueológicas, como podráis ver, hay una caja por ahí en la que lo que se le intenta es enseñar a los niños cómo funcionan los estratos y la cronología. En definitiva, pues eso, juegos, ¿no? Muchos juegos. Hasta este viernes, los niños, con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, recorren el patrimonio turaxianense aprendiendo sobre su ciudad y toda la historia que tiene detrás. Bueno, pues, sobre novedad, yo creo que experiencia, sobre todo, ¿no?, en cuanto a los niños, porque suelen repetir. Entonces, ya es algo interesante y muestra de alguna manera que van aprendiendo, ¿no? Llegan y no vienen con las manos en los bolsillos, por así decirlo, con la duda de lo que van a hacer. Y, sobre todo, eso facilita que sean más partícipes, conociendo la tendencia que se han hecho otros talleres. Y, sobre todo, el desarrollo de las actividades hace que, cuando llegues a un espacio, los niños ya tengan unas pautas y conocimiento previo que, de alguna manera, sirve para enriquecer el propio taller y, desde luego, el conocimiento de los niños. Su objetivo es aprender a conocer y respetar el patrimonio turaxianense a través del juego y actividades divertidas. El primer día, los niños descubrieron la importancia de la arqueología para conocer el origen de Tarazona. Excavaron para aprender sobre celtíberos y romanos, dieron un paseo por Turiaso y realizaron unos mosaicos. La participación, desde que empezamos a hacerlos, ha sido siempre... Ha habido una demanda tope, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Siempre nos hemos quedado sin plazas y, en este caso, pues, como comentaba, de ayer al día del viernes, pues, estamos un 22 niños, que yo creo que es un número aceptable. Sobre todo, tampoco nos interesa que haya más número de niños porque, de alguna manera, personalizamos también la atención de los niños y yo creo que se desarrollan mejor los talleres así. Arqueólogos, guías o historiadores, ¿quién sabe? Lo que sí se puede saber con certeza es que estos niños vienen pisando fuerte.